En la práctica yo dudo mucho si se realice acá porque toda la instrucción se llevó a cabo en Campana. El doctor Charbay tiene un conocimiento amplio de toda la causa. Más allá de que ahora fue al Tribunal Oral de San Martín quien va a entender en los juicios, yo calculo que debería ser la competencia allá. Claro. ¿Momentáneamente se giraron las actuaciones y están aquí en Bahía Blanca? No sé si ya están físicamente acá, pero sí, la intención de erradicarlas acá, sí. Claro. Actualmente pasa también una situación dificultosa vinculada con la conformación del tribunal, ¿no? Es que no hay jueces. Los tres jueces que hay son subrogantes. Entonces es difícil que tiene que haber tres jueces, confirmar, cada uno tiene su agenda. Entonces va a ser muy difícil. Primero que hay que estudiar más de 100 cuerpos. Y yo creo que sería casi imposible. Claro. ¿Y cómo está actualmente la causa? Porque usted representa al menos dos de las personas, tres de las que están vinculadas. Mire, yo hasta ahora estamos con falta de mérito, desde el momento que se dictó. Estamos por poner el sobrecimiento, interponerlo, en el sentido de que no se interpuso hasta ahora por la sencilla razón de los últimos acontecimientos, del asesinato de uno de los reos. Entonces dificultó todo esto y más aún con el tema de la competencia, que si yo incorporara un escrito no me lo van a resolver, hasta tanto no se resuelve la competencia. Claro. ¿Y qué significa esto de que tengan falta de mérito? Hoy están en un... no tienen prueba en contra, ni prueba a favor para que lo sobresean. O sea, están como imputados, no, como acusados, en un stand-by, digamos. Su inocencia está clara, pero si hubiera pruebas nuevas, el juez podría citarlos a juicio. Claro, estamos hablando de los hermanos Walsh y de Limansky. Yo hablo por la situación de los hermanos Walsh, al igual que Limansky, sé que también está en la misma situación, pero no me corresponde a mí porque él tiene su defensor particular. Claro. Y doctor, en las últimas horas esta información que daba cuenta de este asesinato, narco, sin duda alguna, en Buenos Aires, digo, ¿les trajo cierto temor o preocupación a sus defendidos? No, no sé si temor o preocupación, nos llamó la atención que pase esto, ¿no? Pero bueno, después vemos que la causa se va desvirtuando para otro lado, pareciera que tiene alguna relación su abogada, según lo que hemos visto en televisión, y yo pude haber visto un poco en el expediente que tengo acceso, pero no pareciera que fuera de esa índole, y nosotros no estamos preocupados por eso, porque realmente no tuvimos nada que ver con esa operación narco. Lo que se hizo de este lado fue una operación comercial, que muy lejos está, por eso están en la situación que están, de haber participado en un tema narco. Claro, en las últimas horas también hubo algunas declaraciones del intendente director Gai que decía que les parece raro que no haya ninguna persona bahiense, ningún bahiense vinculado con esta operación, siendo que se llevó a cabo aquí en Bahía Blanca. A mí no me parece raro eso, me parece raro que el intendente tenga que buscar a alguien bahiense, creo que pareciera no conocer al bahiense. El bahiense se ve muy sorprendido por todo esto, nos instalaron un cartel a espaldas, porque ninguno de los que está asignado en la causa tiene nada que ver. Las palabras yo no las escuché, pero sí que no creo que se vea sorprendido por eso, porque tiene que buscar un culpable bahiense. Me parece que no es el caso. Hablando de bahiense, el vecino común se pregunta, ¿cómo semejante cantidad de droga puede llegar a Bahía Blanca de esta manera? Realmente me parece que hay un montón de cosas que no se están haciendo. O sea, esa droga, supuestamente en la causa, vino a través de Chile, pasó por Mendoza y fue transportada a vía terrestre hacia acá. Y Mendoza acá hay 1.200 kilómetros y no hay ningún control en la ruta. Aparentemente se llevó a cabo en una camioneta que fue seguida por la Policía Federal. Pero a ciencia cierta no se sabe de dónde vino la droga.